Caracas, 24 de julio Noticias 24, Lionel Messi decidió aprovechar los días de vacaciones en las playas de Ibiza, pero las decenas de aficionados no le permitieron hacerlo, siendo la sensación de la playa para los turistas que se encontraban en el lugar. Lea también, la vinotinto Sub-21 venció 2-0 a Haití y clasificó a las semifinales de los CAC 2018 pasión por Messi en ibizapic.twitter.com barra gemche 6izpi inmestecla 10nante, arroba inmes 10nante, 20 de julio de 2018 con información de twitter arroba inmes 10nante.